Procuro olvidarte Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo 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 El talón de Aquiles de Sebastián Un tema de soda estéreo Enfrenta al pasito duranguense Al tema de Capaz de la Sierra